¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción y como en programas anteriores observamos la buena reserva que se está haciendo en esta primavera, ya verano, del 2023-2024. Aprovechando las buenas lluvias que ha habido en nuestra región, los productores ya están preparando el alimento que se va a consumir en la próxima temporada. Hoy en nuestro programa vamos a recorrer la provincia productiva, la Entre Ríos Vitivinícola, ya que estuvimos en el departamento Colón recorriendo viñedos y también conociendo cuál es la política que desarrolla, en este caso, el Estado municipal para apoyar a los emprendedores. También vamos a hablar de la problemática del suelo en la provincia de Entre Ríos con la voz de los especialistas de las instituciones de nuestra provincia. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy nos vamos al departamento Gualeguaychú. Estuvimos en un campo muy cercano a la aldea San Juan. Allí observamos tecnología en cosecha, la obtención de datos para mejorar la eficiencia en esta producción. Dialogamos con Emanuel Rista, especialista en cosecha y con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Hoy estamos probando acá lo que es gran parte de la inteligencia artificial en conjunto con lo que es agricultura de precisión. Este sistema automantener o automantén hace justamente que cuide la calidad de grano de una manera que lo puede hacer solamente la inteligencia artificial. De la manera de ver desde cuándo el grano está partido, si tiene granzas, el ajuste que puede llegar a hacer la máquina a lo largo del día un operario no lo podría hacer en lo que respecta a la cantidad de ajustes que viene haciendo. Una automatización que de Yondril se compone de un sistema que la ubican en tres programas distintos. Efectivamente, efectivamente. Lo que es con VanAdvisor está nucleado por lo que es la tecnología Harvard Smart que permite que la máquina avance de forma autónoma con respecto al rinde del cultivo. Lo que es el sistema ATA, que estamos haciendo mucho hincapié acá en la provincia de Entre Ríos, es justamente un sistema que se ajusta dependiendo la pendiente del lote, ya sea de forma positiva o negativa. Y lo que es el sistema automantener o automantén, que estamos probando precisamente en este lote, de cuidar la calidad de grano haciendo justamente que la máquina, en este caso, en el día de la prueba que venimos haciendo, en cinco horas la máquina hizo un total de ajustes de 40 ajustes. Si tuvieras que describirnos o vendernos en muy pocas palabras, ahora, ¿qué significa para el negocio global contar con este tipo de tecnología? ¿Qué podrías contar? Y es que realmente es lo que se viene, es que es algo que el productor de a poco lo va a ir absorbiendo y que viene de la mano justamente con la sustentabilidad, con la trazabilidad y principalmente con el ahorro de insumos y el cuidado del medio ambiente, que es algo que también tenemos que hacer hincapié. ¿Cómo ha sido la adaptación de un productor y de un técnico a la hora de adquirir este tipo de tecnología? Y ahí es el trabajo muy importante que tiene que hacer el concesionario, no solo de venderle la tecnología, sino de seguirlo, y eso se transmite en una postventa conectada, el equipo técnico del concesionario clave en el desarrollo tecnológico del cliente, haciendo que pueda absorber esta tecnología al máximo. Una tecnología que permite hacer las mediciones más pensadas que antes tenías que tomarte su tiempo y tu trabajo de hacerlo en forma mecánica y que hoy la tenés al alcance de la mano para cualquier tipo de operario. Exactamente, y ajustes que quizás no se te ocurren, lo hace de forma autónoma. Una manera muy precisa, muy intuitiva, que solamente lo puede hacer lo que es la inteligencia artificial. ¿Está abierta la firma o la compañía para adaptarse a la sugerencia que un productor le puede brindar, ya que todas las zonas son muy distintas y sobre todo en nuestro país? No solo la firma, sino también el concesionario. Agronorte, a lo largo y a lo ancho del país, con cinco provincias a donde estamos trabajando y 16 puntos de venta, justamente se tiene que ir adaptando y estamos trabajando muy fuerte en lo que es adaptación de, ya sea, de la cantidad de clientes que tenemos y también cómo lo viene trabajando. Entonces, es algo que quizás en Entre Ríos funciona bien, pero en otra parte no, y entonces el concesionario se va ajustando justamente a la necesidad del cliente. Hay un concepto que quizás hace un tiempo esta parte, lo hubiésemos visto en una película de ciencia ficción, pero lo que vimos de la compartición de datos a campo es probablemente un antes y un después de la agricultura. Sí, realmente que sí, pero justamente está pensado para que el productor tenga un incremento de ganancia, un ahorro de insumos, porque donde la máquina ya cosechó no mapea o donde sembró no vuelve a aplicar producto. Eso justamente hace que el productor sea mucho más eficiente en el uso de insumos. Desde el concesionario, indudablemente poder realizar este seguimiento al servicio del productor también es una gran herramienta. Totalmente, totalmente. El hecho de tener Operation Center, que es nuestra plataforma principal, en lo que es ya sea la comunicación, el cliente, el cliente termina siendo un socio estratégico del concesionario, porque podemos tener más soluciones en menor tiempo, dado que podemos estar más cerca gracias a la conectividad que nos permite J-Link. Emanuel, indudablemente esta tecnología nos deja mucha tela para cortar y muchos temas puntuales para ver. Esperemos encontrarnos al campo y seguir desarrollándolo pronto. Pero, por supuesto que sí, van a ser invitados nuevamente. La verdad que hay mucho por trabajar y desarrollar, pero bueno, lo importante es arrancar a hacer el camino. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque hablamos de una de las problemáticas más importantes en nuestra provincia, la conservación del suelo. Las características del suelo productivo en la provincia de Entre Ríos obligan a una acción conjunta de las instituciones, del sector y también, por supuesto, de los productores. Hoy vamos a compartir la opinión de referentes de instituciones públicas de la provincia de Entre Ríos acerca de la nueva mirada en la conservación del suelo. Cada 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo. Esta jornada generalmente pasa desapercibido para muchos. Sin embargo, es un recordatorio crucial acerca de la importancia vital que tiene el cuidado del suelo para todos los que habitamos cualquier rincón del planeta Tierra. Siempre discutimos en el ámbito de la facultad, desde lo académico, los proyectos de investigación y de extensión, todo lo que es la sostenibilidad de nuestros sistemas de producción y cuáles son las amenazas a ese sistema productivo. Y cuando nosotros hablamos de la degradación de suelo, fruto de los sistemas productivos, la degradación de suelo referida específicamente a lo que es la erosión hídrica, por lejos es la problemática de degradación de suelos de mayor importancia en nuestra provincia. Por supuesto que también junto con eso hay otras problemáticas como es el balance negativo de carbono en los sistemas de producción, balance negativo de nutrientes, que tienen impacto, como vos bien decías, no solo a nivel de la producción, que es una cosa en la que nosotros hacemos mucho hincapié, sino también en lo que es la cuestión ambiental y en pensar en un recurso natural como es el suelo, que algunas clasificaciones lo daban como un recurso renovable, pero en los términos de la vida humana no es un recurso renovable en el mediano plazo, con lo cual si nosotros no nos concentramos en conservar ese recurso productivo, las futuras generaciones no van a tener ese recurso para seguir produciendo alimentos para la humanidad. Entre Ríos tiene sus pioneros, aquellos que comenzaron a difundir las buenas prácticas productivas hace muchos años. Y empezaron con Nobel Babón y con Egidio Escota, con toda esa camada, hace 50 años aproximadamente, donde visualizaron desde la FAO, la FAO vino a Argentina y dijo hay un problema de erosión, y empezó en Entre Ríos, en Marco Juárez y en Bordenave. Bueno, Entre Ríos es la única provincia del país y casi de Sudamérica que conserva los ensayos de hace más de 50 años. ¿Y en qué son estos ensayos? Bueno, son en una tipo parcela donde se evalúa la pérdida de suelo y agua. Así que hace más de 50 años que Entre Ríos tiene esa dinámica de estudiar. Que se hizo masiva fue cuando el INTA lo largó al medio. ¿A través de quién? Y de los comunicadores, de la agencia de extensión, de la facultad de agronomía, los productores lo hicieron propio, y gracias a eso hoy lideramos a nivel país el cuidado del suelo y del agua. La provincia tiene como principal motor de su economía y fuente de ingresos a las actividades productivas, con modelos de desarrollo que utilizan intensamente el suelo para lograr sus objetivos. El Estado Provincial, este tema lo tiene como una política de Estado, porque aparte tenemos una ley, la 83-18 del año 89, ya más de 40 años, que nos dice claramente que fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras, y por eso nosotros creemos que fue tan fuerte y sigue tan vigente, y nosotros aplicándola actualmente desde el Estado Provincial en 2023, y también viendo cómo es todo el cambio que se viene a través de lo que realmente es el cambio climático, que ha hecho que, bueno, nosotros, junto con las otras instituciones que nos acompañan, ver cómo se puede ir modificando esta problemática, esta ley, y normando en consecuencia. Una estimación de la campaña agrícola 2019-2020 destaca que por erogión hídrica se perdieron casi 140 millones de dólares, dinero que podría ir al bolsillo de los productores o ser invertido en mejorar los sistemas de conservación. Nuestro río se diferencia a nivel del país y te diría casi a nivel mundial con los suelos que tenemos, ¿no? Tenemos la particularidad de nuestros suelos arcillosos, pero no es la misma arcilla que tiene el resto del país. La arcilla esta, la particularidad que tiene es que cuando está seco, se contrae. Uno va a los campos que tienen trigo con 20 días sin lluvia y ve las grietas. ¿Por qué? Porque la arcilla se contrajo. Y si uno va a los campos después de una lluvia, ve que las grietas no están más. ¿Por qué? Porque la arcilla se expande. Y si uno lo ve en las casas también, una casa cuando las famosas rajaduras, bueno, es porque se construyó esa casa sobre un suelo que tiene gran contenido de arcilla. Y eso nos hace característico único a nivel país. Un reciente estudio elaborado por expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Entre Ríos, determinó que el 50% de la superficie provincial está erosionada. Son casi 4 millones de hectáreas afectadas. Esto quiere decir que un 60% de la superficie provincial es susceptible a erosionarse. Tenemos cuantificado en distintos cultivos, hemos medido en soja de segunda anda alrededor de los 60 kilos por centímetro de suelo perdido, en soja de primera alrededor de los 90 kilos, en trigo entre 70 y 90 kilos y en maíz, depende de los ensayos que hemos tenido, van desde los 100 hasta los 300 kilos de maíz por centímetro de suelo perdido. O sea que por cada centímetro de suelo que yo pierdo estoy dejando de producir casi 300 kilos de maíz. Hoy el paradigma de la conservación tiene una visión integradora que contempla ambiente, camino, desagües, entre otras cuestiones. Todo cambio de paradigma, siempre veíamos el lotecito, mi lote pierde dentro de mi alambrado. Pero la naturaleza no respeta alambrado, la naturaleza es cuenca, es paisaje y la cuenca es donde se divide el agua. Entonces todo lo que cae dentro de una cuenca va a un punto de salida común. Y hace ya varios años desde el INTA empezamos a estudiar a nivel de cuenca la pérdida de suelo y el agua. Y bueno, tenemos gran éxito porque hemos presentado muchos trabajos inclusive con la Facultad de Agronomía y algunos trabajos junto con la Secretaría de Producción, Vialidad Provincial, Secretaría de Ambiente, Recursos Naturales, Corufa, Productores. Esa asociación entre público y privado nos ha dado la espalda para que el Ministerio, el Mincit, nos financie 10 millones de pesos para hacer obras de sistematización. El PNUD, que es el programa de la Nación Unida para el Desarrollo, nos financió 125 mil dólares para ejecutar la sistematización en el Arroyo Gómez. Y ahora tenemos presentado cuatro proyectos más para tratar de entender cómo se maneja el agua a nivel de cuenca y obviamente en la parte práctica tratar de controlarla, disminuir la pérdida de suelo. O sea que ha cambiado el paradigma para bien. Para Entre Ríos el futuro es hoy, por lo que se impone obrar en consecuencia. Yo creo que hay conciencia parcialmente. Entonces por eso me parece que es importante que todas las instituciones oficiales, las entidades, las asociaciones de productores sigamos trabajando y poniendo en foco este tema para generar conciencia y generar políticas de Estado que nos permitan conservar este recurso productivo. Y en eso es importante el aporte que podamos hacer nosotros desde la academia trabajando en conjunto como lo hemos venido haciendo con instituciones como el INTA, con la provincia, con la nación desde el punto de vista de la legislación y desde el punto de vista de los incentivos que tienen que haber para cuidar este recurso productivo y desde los castigos que se debería aplicar a quienes no lo cuiden porque nosotros creemos y no estamos proponiendo un cambio de sistema capitalista, de la propiedad privada de la tierra pero sí claramente esto es un bien social la tierra productiva con lo cual hay una responsabilidad en el uso entonces bueno me parece que tenemos un camino muy importante para seguir recorriendo para trabajar en este tema. El arraigo rural es fundamental para el crecimiento y desarrollo del territorio y son miles de familias las que viven en el campo y necesitan a diario tener caminos transitables para el desarrollo de su producción su salud y educación entre otras cuestiones básicas Es mucho lo que se ha hecho pero la degradación del principal recurso productivo se puede aproximar a un punto sin retorno si el tema no se asume con conciencia y responsabilidad por toda la sociedad y se incorpora a la agenda pública definitivamente Nos vamos a la última pausa en nuestro programa en el tramo final hablamos de vitivinicultura en Entre Ríos Lina Bosch es referente en producción del municipio de Colón en nuestra provincia nos habló sobre la importancia que tiene el apoyo del Estado municipal para el desarrollo de la vitivinicultura en esta región Actualmente justamente hoy terminamos de actualizar tenemos 14 productores por supuesto que cada uno tiene diferente madurez en la parte productiva hay gente que está plantando ahora hay gente que tiene viñedos de 15 años hay gente que tiene viñedos de 3, 4, 5 años que están produciendo uva tenemos alrededor de 10 solo departamento Colón estoy hablando por supuesto que la costa de Uruguay es mucho más extensa y para este año ya levantan vendimia dos nuevos productores así que teníamos 12 produciendo uva más o menos dentro del municipio de Colón indudablemente hay un trabajo mancomunado si se quiere en contener estos productores junto con otros organismos instituciones si vos dijiste una palabra clave que es contener nosotros empezamos la gestión con una situación dura para el productor dura para el campo entonces como yo les contaba ahí inicialmente lo que hicimos fue empezar por lo más difícil que es la comercialización en ese momento había una urgencia de comercializar las botellas que teníamos de pandemia que habían quedado digamos adentro guardadas así que empezamos con un evento en el puerto de Colón que es albores del vino yo les comentaba que ahora en el 2024 llevamos a la quinta edición ese evento fue realmente virtuoso porque al turismo que tiene Colón en industria turística le sumamos visibilizar la producción vitivinícola del departamento de Colón todos se van totalmente asombrados como Entre Ríos tiene vino Colón tiene vino si tenemos vino hasta la gente de Colón ahora si lo tiene incorporado porque no hace tantos años que estamos digamos retomando esta producción con historia como hablábamos antes así que estaríamos en alrededor de 18 años más o menos que empezamos a circular los vitivinícolas empezaron tres, cuatro digamos primero por supuesto Bodea de Gullier Costa del Uruguay tres vecinos entusiasmados en los campos que veían estas hermosas líneas y de ahí en más en el 2017 eran cuatro cinco bueno estamos hablando de catorce así que ese programa que uno hace para promover y fortalecer no es solamente que se necesita a veces la inversión directa obviamente que se necesita pero el promover tiene que ver con hacer andar la rueda del circuito productivo y sobre todo visibilizar para la comercialización ahí está Lina justamente bueno el departamento en particular la provincia en general tiene la suerte que puede captar una inmensa cantidad de turistas y eso ayuda a un punto tan neurálgico como la comercialización de esta producción pero se ha pensado se ha evaluado otro tipo de comercialización que no sea dentro del denoturismo nosotros intentamos que ahora gratamente podemos decir que sí de que cada uno de los restaurantes de Colón pueda de manera por eso hablamos de un programa de fortalecimiento de lo identitario puede haber vinos de Colón el turista cuando viene acá lo que busca es lo autóctono lo diferente entonces en ese sentido estamos trabajando en la industria turística en la parte productiva por ejemplo ahora a partir del mediodía vamos a estar en las cabañas de los primos donde ustedes van a poder ver la parte apícola y también lo que le llamamos mieles de estación del departamento Colón porque tenemos una una un bioma muy particular en Colón que hace que la miel sea solamente de tres tipos y también tenemos nuez la nuez pecan tenemos un centro productivo en la costa del Uruguay de nuez pecan muy fuerte desde aquí se exporta y hemos tenido productores que han agregado la nuez pecan desde chocolate hasta azucarado hasta sal cremas de nuez pecan para el uso gourmet junto con aceite de la nuez pecan o sea todo el derivado que se puede hacer eso suma a la cadena de valor y por lo tanto enriquece la comercialización pero siempre teniendo en cuenta el visitante tenemos en cuenta por supuesto la mano de obra que genera para Colón pero cuanto más promocionamos más hacemos andar la rueda de comercialización somos una ciudad limítrofe con países importantes que nos vienen visitando toda la semana así que estamos impulsando la producción justamente desde esa parte Lina y me imagino que eso es un trabajo que no le da respiro que tiene que estar los 365 días del año pendiente de eso hace 4 años que no tenemos vacaciones desde que empezamos la gestión en la parte productiva si no estás trabajando en el invierno para podar estás trabajando en septiembre para cosechar todo enero y febrero para levantar la uva y siempre uno tiene que estar acompañando promoviendo trabajamos mucho con INTA trabajamos mucho con cambio rural trabajamos también con universidades tenemos la suerte de tener universidades cercanas por supuesto que también trabajamos con la parte de provincia la parte productiva pero decimos que en Colón tenemos un microcrima interesante por la visita constante nosotros de lunes a domingo tenemos la visita de los hermanos uruguayos y de todas las colonias que vienen a ver estar en Colón así que bueno ustedes hoy van a poder disfrutar y creo que hoy por hoy lo productivo tiene una perspectiva mucho más amplia que estar solamente en el trabajo de campo hay mucho más Lina y estar tan en contacto con los visitantes que se hacen presentes en la ciudad de Colón ¿cuál es la opinión que te lleva de lo mismo con respecto a los vinos entrerrianos puntualmente? primero yo te decía el asombro ¿no? después ellos lo que nos preguntan es bueno Malbec bueno vamos por el Malbec y después y otro que sea entonces ahí es donde nosotros aconsejamos el Merlot que se adapta muy bien a la tierra el Marcelán que tiene un paladar aterciopelado muy amigable para el turista o para cualquiera de nosotros porque lo importante del vino es que sea amigable que si uno da de gustática me das otro poquito y ahí estaría ¿no? a esto nosotros le sumamos siempre el incentivar el consumo del vino sabemos que han aparecido otras bebidas más rápidas más ligeras en menos tiempo de producción y que el vino ha dejado de ser por ahí el comensal obligado de las mesas de todos los días ¿no? hubo ese cambio pero tenemos una asociación también Mujeres Entrerriana del Vino donde están todas las que trabajan en finca las que acompañan su familia su marido de todo Entre Ríos y nosotros nos dedicamos a eso cada vez que hay un evento cultural algún evento que tiene que ver con cine con arte con pintura siempre cerramos con una degustación de vinos entrerrianos Llegamos al final de nuestro programa de hoy para nuestras próximas ediciones compartiremos el legado de Héctor Mota a través de la publicación de un libro escrito por Luis Jacobi con la biografía de este emprendedor entrerriano también seguiremos recorriendo las actividades productivas en el departamento Colón y por supuesto como lo hacemos todos los años en esta época en esta transición entre el 2023 y el próximo ciclo agradecemos a los medios de comunicación que desde hace tantos años nos aceptan en su programación para compartir esta comunicación agropecuaria desde la provincia de Entre Ríos como siempre les agradezco mucho que nos elijan cada semana nos volvemos a encontrar en 7 días por su atención muchas gracias noticias no 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 ay